El Ejecutivo realizó una nueva reunión para evaluar la legislación recientemente aprobada por el Congreso, la cual permite el retiro de fondos de las AFP hasta un límite de 4 UIT, equivalente a 20.600 soles. Fue el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, quien anunció una buena noticia que será beneficiosa para miles de familias peruanas. Arista aseguró que la medida no será observada. Esta ley que ha aprobado el Congreso en segunda votación, me parece, para el retiro de la de las cuatro UITs de los fondos de las AFP, el Ejecutivo, el Consejo de Ministros del día de hoy ha analizado el tema, que ha decidido no observar esta ley. También comentó sobre el dictamen aprobado por las Comisiones de Trabajo y Economía, que permite retirar hasta el 100% de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2024. Aprovecho esta tribuna que me brinda para también invocar, digamos, al Congreso que esta norma referida al retiro de la CTS sea respetando un mínimo, un mínimo que yo estimo debería ser aproximadamente cuatro meses de desempleo. Es importante resaltar que el retiro de los fondos de AFP requiere seguir un procedimiento que comienza con la presentación de una solicitud, ya sea físico o virtual, dentro de los 90 días calendarios siguientes a la entrada en vigor del reglamento de esta ley.